Instante Eterno Lo habíamos adelantado, hoy viernes, que tenemos tres horitas, esta en especial la inauguramos con este segmento que es Instante Eterno. Y nuestro invitado es el escritor Diego Vidal. Pero antes que nada, la mejor manera de conocerlo y de meternos así en este tema es leer algo de su autoría, que él me lo permita, así que lo voy a hacer para ustedes. Y el tema de esta noche es relacionados o conectados. Pero antes, ¿qué les parece si nos ponemos cómodos? Disfrutamos en ese lugarcito donde quieran que estén, que quiero leerles La Ciudad de Aira, de Diego Vidal, para ustedes. En la ciudad de Aira, los habitantes no se conocen. En su centro, millones de personas caminan una al lado de la otra. Todos los días, las mismas personas rozan sus cuerpos, sin reconocerse, sin saludarse siquiera. Se hacen diversas reflexiones y se tejen distintas teorías para explicar esto. Algunos dicen que las personas de Aira son demasiados detallistas. Y el inconveniente, se dice, es que cambian día a día. Mientras duermen, se renuevan completamente y mutan su apariencia física. Mínimamente, un grano nuevo se teje en su cara. Una cana, u otra que exista, desaparece. Y los habitantes de Aira ya no se reconocen. Otros, muchos más espirituales, se animan a ir más lejos con sus teorías. Argumentan que los millones y millones de habitantes de Aira que día a día se entrecruzan en su metrópolis no son más que proyecciones de los antiguos habitantes de Aira. Que alguna vez existieron personas que se saludaron, se reconocieron y tal vez llegaron a amarse. Ya no. Eso hace muchos años que no pasa. Ahora los aireanos, como se los llama, no se pueden darse el lujo de perder tiempo en esos mínimos detalles. Si de día están en circulación constante y eterno movimiento, de noche no es indiferente. Se mueven por los cintros, de esparcimiento, toman líquidos o fuman. Eso los excita, los divierte, los fatiga. Y a veces en esos estados intentan relacionarse con los desconocidos que no saludan de día. Se acercan, inclusive llegan a hablarse. Algunos intentan corresponderse con los opuestos, no lo logran. Todo sin dejar jamás de moverse. Se acuestan, amanecen, se levantan, se cambian, salen, a moverse. Constantemente de un lado a otro. Muchas horas por día, penosamente, en pos de no se sabe qué. Algunos aventuran que intentan realizar un trabajo. Otros recuerdan que el trabajo fue abolido hace mucho tiempo. Y los más viejos intuyen que hace años una crisis acabó con todos. Y los que siguen aún en pie son zombies en busca del eterno descanso. Y los más optimistas dicen que no es el eterno descanso, sino el eterno destino. La utopía. Ellos siguen caminando en esta ciudad que también es conocida como la ciudad de la furia. Quizás algún día la encuentren. Bellísimo cuento, autor Diego Vidal, a quien tenemos en línea. Buenas noches, Diego Vidal. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, Alejandra? Muy buenas noches a vos, a tu producción y a toda tu audiencia. Me quedé escuchando el cuento. La verdad que hace muchos años que no lo escuchaba. Es un cuento que escribí en parte en homenaje a Ítalo Calvino. Es creo un gran homenaje que le quise hacer. No sé qué tan bien me salió. Es de su libro Las ciudades invisibles. En la cual él cuenta alrededor de 50 ciudades. Toma una especie también de homenaje que le hace él a Marco Polo. Y trata un poco de desconstruirlas, de analizarlas desde varios lugares. Con algunas ciudades inventadas. Pero que todas tienen algo de un dejo de realidad, ¿no? Totalmente, totalmente. Es muy actual. ¿En qué año escribiste esto, Diego? La verdad que con percepción, no lo recuerdo, Alejandra, pero sé que fue hace unos 6, 7 años. Pero me basé, por supuesto, en Buenos Aires, ¿no? Con ese final que dice la ciudad de la furia y la ciudad de Aira. Creo que alguna vez alguien lo leyó y me dijo, ah, pensé que hablabas un poco del escritor de Aira. Pero no, no, fue por Buenos Aires y no recuerdo con percepción la fecha, pero sí, creo que siempre es actual, ¿no? Lamentablemente para algunas cosas y no para otras, pero sí, siempre es actual ese movimiento constante y esa falta de conexión a veces entre la gente que vemos pasar a nuestro lado todo el tiempo. Y las vemos y están y las vemos incluso todos los días, pero nos conectamos a veces con ellas y no nos relacionamos, ¿no? Totalmente. Y me llamó mucho la atención lo que escribiste y sobre todo es como que uno puede llegar a percibir que sos un laborante del ser más que del hacer. Bueno, creo, Alejandra, que hoy en día lo más difícil es compatibilizar los tiempos, estas relaciones en las personas, ¿no? Y cuando hablo de tiempos, no hablo de esos tiempos físicos, de esos periodos o espacios, no de tiempos, sino lo que yo llamo los tiempos espirituales. Es decir, esos tiempos mentales, esas ganas de ver, esos tiempos anímicos, ¿no? Creo que hemos llegado tanto a la frase, haz lo que tú quieras o haz tu voluntad, o todo depende solo de ti, que pensamos que podemos lograrlo todos solos. También es cierto, creo que creemos actualmente, nos damos cuenta de esa transformación permanente de nuestra esencia, ¿no? Tan cambiante nos damos cuenta mucho más ahora quizás que en otro momento. Y que nos damos cuenta de las ganas de hacer otra cosa o las ganas de ser otra cosa. Te cuento, por ejemplo, una anécdota particular. Dale, dale que te quiero escuchar. Es muy interesante. A mí, por ejemplo, siempre me ha sido muy difícil manejar eso que yo llamo los tiempos espirituales, ¿no? Esos estados de ánimo, esos tiempos mentales, como digo. Soy una persona que suelo tener mucho tiempo de ocio, pero disfruto mucho de la compañía que me otorga mi soledad. Hace un tiempo, hace unos meses, me sucedió que había conocido a una chica y estábamos saliendo como todo comienzo de relación. Empezábamos a salir, estábamos conociendo. Venía muy bien la relación. Me acuerdo que habíamos ido al cine una noche y después de un par de horas nos separamos. Y a las pocas horas me conecté a internet, ¿no? ¿Para qué lo habré hecho? Y ella también estaba conectada y nos pusimos a hablar, sin necesidad incluso, ¿no? Porque la verdad que había estado todo perfecto. Hace un par de días estábamos juntos y me conecto y nos ponemos a hablar. Creo que en parte el agobio de eso de sentir o querer sentir estar conectado constantemente que lleva a este tipo de situaciones. Y ella me dijo que quería verme de nuevo en un par de horas. Y yo le dije que no tenía ganas, que no tenía ganas de verla de nuevo el otro día, que necesitaba mi espacio, ¿no? Sí. Necesitaba mi introspección, mi espacio. Soy escritor, lo necesito mucho a eso, la verdad lo valoro mucho. Necesito extrañar al otro. Para poder crear. Que por ahí muchísimas veces la mayoría de las personas no suelen en estos tiempos entender, ¿no? Que uno necesita de esos espacios en soledad. Bueno, justamente. Ella no lo entendió de esa manera. Y creo que me dijo algo así, para ser bien preciso, como Ah, no me querés dar, entonces es porque estarás con otra persona, ¿no? Y realmente me enojó. Me enojó que no pudiera entender eso porque además creo que si yo le hubiera dicho eso a ella, si yo hubiera sido una persona posesiva, una persona celosa, un machista, y la hubiera tratado a ella de algo que no era correcto, ¿no? Y entonces me molestó que ella me hiciera lo mismo a mí, ¿no? Como una persona, creo que lo más importante además es la confianza, especialmente cuando uno comienza o intenta comenzar una relación, y ya de entrada no que pasara esto, realmente me molestó y me sentí un poco defraudado. Y totalmente mal. Ella no pudiera entender esto que te digo de extrañar al otro, de escribirlo, de pensarlo, ¿no? De repensarlo, de recrearlo en tu mente. Y escuchándote se me ocurre pensar si en esta era es más fácil o es más difícil el hecho de, a través de Internet, conocer gente, Diego. Yo creo que Internet es un instrumento, un arma, y como todo instrumento depende del uso que le demos, vamos a obtener algunas cosas u otras, ¿no? Quitando de lado algunas teorías apocalípticas o pesimistas o negativas que suponen que Internet es algo así como el demonio en la Tierra, y otras, todo lo contrario, que creen que es el mejor invento que dio la humanidad, creo que la parte más positiva con Internet, o con esto de conectarse, es que esto de Internet puede también entenderse para otras cosas relacionadas con la tecnología, como puede ser un celular, un teléfono y demás, ¿no? Pero creo que tiene muchas cosas positivas como para mantener ciertas relaciones o ciertos contactos en el tiempo con alguien a la distancia, ¿no? Me ha pasado solamente de muchos amigos o familiares que se han ido a vivir por un tiempo lejos, o a otros países y demás, y pude seguir entablando o manteniendo esta relación por medio de redes, por webcam, por fotos, chat y demás, en una especie que supone, ¿no?, un contacto más cercano, y que me gustaría remarcar es que se supone. Se supone, sí. Porque también en parte es como una ficción, pero supone ese contacto más cercano que incluso a su regreso, al volver a ver a la persona, no era necesario que me cuente en detalle todo lo que había sucedido en ese tiempo, porque sentía, ¿no? Creo que sentimos que estamos al tanto, que en parte todos lo vivimos con él, cosa que hace décadas quizás no hubieran tenido la posibilidad, porque había que esperar otros tiempos como una carta, una postal y demás, ¿no? Vos sabés que también entre las cosas que estaba leyendo, aparte del material, con el cual gracias por enviármelo y poder compartirlo con la audiencia, también el hecho de que hoy no se puede reemplazar, aunque estemos al día con la tecnología, las miradas, el escucharse la palabra, ¿no? Con todas las entonaciones, ese calor, esa temperatura emocional que hay entre dos personas. Bueno, justamente, hace poco escribí un escrito al respecto de eso, que hablaba justamente de esto que vos decís, ¿no? Internet, yo decía en ese escrito que nos daba lo que yo llamaba algo así como una ficción del lazo constante. Bien. Esa ficción del lazo constante era una sensación, ¿no?, de sentir o suponer que ese contacto estaba cercano, pero nos proporcionaba una falsa comodidad, ¿no?, especialmente con las personas más cercanas, realmente más cercanas, que era que cuando el contacto virtual se superponía o superaba o relegaba a un segundo plano, ver a esta persona por la comodidad o esa ficción de saber que estaba ahí, que estaba allí y que podíamos verla en cualquier momento, pero en definitiva postergábamos ese momento, ¿no?, de concreción. Entonces, ahí en parte creía que estábamos en problemas, ¿no? Me parece que sí, porque es como algo, una comodidad un poco ficticia, falsa. Bueno, creo que es esa retroalimentación, ¿no?, que nos da la tecnología que actualmente está cambiando mucho todos nuestros conceptos sobre un montón de cosas, entre los que se encuentran, por ejemplo, la amistad o las relaciones, ¿no? Cuando hoy en día se inicia una relación, cuando dice Facebook, por ejemplo, que estamos en una relación, o cuando alguien se convierte en un amigo, por ejemplo, cuando lo agregamos a Facebook, sé que estoy siendo exagerado, pero creo que esta exageración es necesaria a veces para ver sus matices, no sus puntos medios. Hay un chiste muy bueno que vi hace poco, un chiste gráfico en internet, justamente, que decía, era una escena de un velorio, y había dos personas velando al muerto, solamente dos personas, y una le decía a la otra, qué extraño que seamos solamente dos, porque él tenía miles de amigos en Facebook. Y creo que tiene que ver mucho sobre eso, ¿no? Alguna vez tuve que definir para una entrevista qué era para mí el concepto de amistad, a lo que significaba la amistad. Y me acuerdo que yo dije algo así como, no recuerdo con percepción, pero dije algo así como, para mí un amigo son aquellas personas que pueden caminar una al lado de otra sobre una vereda, en la misma hilera. Bien. Pueden ser cuatro o cinco personas, pero no más. Es decir, algo contado con los dedos de una mano. Porque más personas ya suponían caminar en distintos niveles en esa vereda, en distintas hileras, y ya pasaban a distintos niveles de conversación, de charlo, de intimidad. Por eso creo que no es posible llamar amigos a más de unas personas contadas con los dedos de una mano, ¿no? Y vos fíjate que hoy todo el mundo es como que se siente orgulloso de decir tengo mil, dos mil, tres mil, o llegué a cinco mil amigos. Que aparte es dificilísimo de que alguna vez, en algún momento, puedas llegar a conocerlos, ¿no? A todos ellos. ¿Y qué pasa con este tema, por ejemplo, cuando alguien cumple años? Ya que estamos hablando de Face. A veces nos acordamos porque lo vemos. Y no es que nos acordamos y entonces te llamamos por teléfono para felicitarte. Bueno, el cumpleaños de alguien, por ejemplo, me parece a mí muy gracioso, es muy interesante. El cumpleaños de alguien es como que ya se reduce a mandar un mensaje por Facebook, ¿no? En vez de que avisa tal persona va a cumplir años tal día, entonces, ok, ya a veces incluso ni siquiera lo llamamos, ¿no? Entiendo que un cumpleaños es como todo un pacto, ¿no? Un juego cerrado con reglas bien claras y precisas. El juego es bien simple. Una persona cumple años un día en el año, nosotros lo saludamos o lo vemos. Me parece que en este tiempo en el cual estamos reanalizando, deconstruyendo todos los conceptos y palabras, es el tiempo que intentamos elegir de nuevo si aquellas cosas que nos han enseñado que nos ha implantado la cultura, si las queremos volver a elegir o si no, o si no queremos elegirlas y queremos desecharlas, me parece muy bien que vaciemos de contenido, de significado, eso que es el cumpleaños, ¿no? Que no cumplamos las reglas. Por ejemplo, a mí a veces me pasa que cumplo años y me gusta festejarlo lo grande y cumplir bien esa regla que es invitar gente y demás, pero otros años que no. Este año, por ejemplo, no me ha sucedido eso, no he querido invitar a nadie, he dicho que no, que nos veía cualquier otro día, anterior o posterior, incluso he desconectado el teléfono, de un modo mucho más introspectivo, no he querido recibir llamados, pero me parece que hay que dejar bien en claro, por ejemplo, esta regla de cumpleaños tiene un fondo, la forma es el cumpleaños, pero tiene un fondo que es ver a ese alguien, ¿no? No importa si es un día anterior, un día posterior, una semana posterior, o con cualquier excusa o sin ninguna excusa, pero es ver a ese alguien. Y a veces, creo que cuando, de nuevo, cuando no cumplimos esa regla de fondo, ya no estamos deconstruyendo el término cumpleaños ni no cumpliendo su regla, sino creo que estamos destruyendo directamente la esencia que es ver a ese alguien. Exactamente. Y ahora que comenzamos a mencionar el tema de lo que es el cumpleaños, el cumpleaños de alguien, que nada tan íntimo, ¿no? Y que, siguiendo hablando de Facebook, ¿no te parece que constantemente influimos con todo esto de la tecnología en hacer pública nuestra vida privada? Bueno, creo que sí, que constantemente, como te decía antes, y vos muy bien lo remarcabas, influimos, claro que influimos en la tecnología de hacer pública nuestra vida privada, y luego ella, en esta retroalimentación, yo decía esa palabra, nos influye a nosotros, ¿no? Esto no es algo que tiene que ver actualmente con la tecnología, siempre. El ser humano ha acontecido en la vida pública y en la vida privada y se ha retroalimentado. Creo que es algo muy positivo, ¿no? Así como en hacer pública nuestra vida privada logramos alimentar la vida privada de muchas personas, al mismo tiempo en ese proceso cambiamos también nuestra vida privada y la retroalimentamos con esa vida pública, con experiencias de los demás y de nosotros mismos. Se han logrado muchísimos avances gracias a que mucha gente se animó en la historia a hacer pública su vida privada, a decir sus pensamientos, a exteriorizarlos, o a decir lo que estaba haciendo, sus prácticas íntimas, ¿no? No hace falta que los pongan ejemplos, pero hay miles de ejemplos, hace cientos de años personas eran encarceladas, penadas, incluso incineradas por decir que practicaban, por ejemplo, una relación sexual con una persona del mismo sexo, ¿no? Sí, sí. Pero hubo tantas personas que le dijeron que entonces empezamos a considerar que ya no era extraño, que le pasaba a mucha gente en ese mismo momento o en otros anteriores o posteriores y eso podemos llevarlo a un montón de casos, ¿no? Matrimonios homosexuales, legalización de drogas y demás. Por eso siempre pienso que no debemos tener miedo ni temer expresar lo que sentimos, lo que decimos, nuestras prácticas íntimas o nuestros pensamientos. Platón, por ejemplo, decía que las ideas vienen del mundo de las ideas y yo creo que ese mundo de las ideas que están atemporal, que no admite una línea de tiempo clásica y precisa se encuentra todo. Cada vez que hacemos algo, decimos algo o pensamos algo, es algo que ya lo hizo alguien, lo dijo alguien o lo pensó alguien o que lo está haciendo o diciendo o pensando alguien en este momento, ¿no? Es verdad. O que lo va a decir o lo va a hacer o lo va a pensar alguien a futuro. Y en este momento, en este instante, también puede pasar algo así. Seguro. Lo estamos diciendo nosotros o lo está diciendo otra persona en este lugar o en otro. Así que va a pasar por lo mismo que estamos pasando nosotros. Así que es necesario recordar que nunca estamos solos, ¿no? Que siempre vamos a estar acompañados. La verdad que este tema es apasionante, ¿no? Y volviendo al tema de las relaciones, que uno a veces cree que todo lo he dicho anteriormente con la amistad se aplica perfectamente a las relaciones de pareja o de conocer gente para entablar una relación. Cuando vos hablás, por ejemplo, de ficción de lazo infinito, ¿a qué te referís? Cuando yo te decía esta ficción, sí, esta especie de lazo constante, infinito, creo que, bueno, te decía primero esta falsa comodidad. Y creo que hay una falacia que se llama, por lo menos yo la llamo esta falacia de la conexión absoluta, ¿no? que creemos que nos estamos relacionando con miles de personas que en la práctica se siguen reduciendo unos pocos. Creo que no nos estamos relacionando, nos estamos simplemente conectando. Creo que el término conectar nunca está mejor usado, ¿no? Conectar, ponerse online, chatear, establecer una charla, ¿no? Pero no, o lamentablemente muy pocas veces llegar a conocerse o a relacionarse realmente, ¿no? Las personas muchas veces se terminan convirtiendo en íconos, en íconos virtuales o en perfiles, ¿no? Ay, qué frío suena, pero es verdad eso, es cierto, sí, sí. Estamos, no sé si te decía, Alejandra, estamos construyendo personalidades o personas o simplemente perfiles. Te cuento una anécdota que se me viene ahora a la cabeza. Dale. Que creo que tiene que ver hace un par de años salía con un amigo que mi amigo seguía, no sé si habrás escuchado hablar alguna vez del método de la seducción o el Mystery Method. Sí. Un método entre divertido, gracioso, que utilizaba mucho la programación neurolingüística y serio también. Y él entonces me adiestraba un poco y salíamos, salimos un par de noches y él me decía lo que tenía que hacer, cómo tenía que hacer para seguir este método. Y yo un poco en serio y un poco en broma lo seguía, fueron noches muy divertidas con él. Pero me quedó una frase latente de mi amigo que era la persona a mi destrabe y me decía, cuando conoces a una mujer pedir el teléfono y si es el teléfono fijo mejor, pero jamás, de los jamáses, como una regla allá en lo alto, jamás de los jamáses le pidas el celular o el mail o el MSN porque si no dejas de ser una persona para convertirte en un perfil, en un ícono virtual o en un avatar. Yo le decía, ¿cómo es eso? Y me decía, bueno, por ejemplo, a ver un ejemplo que te puedo dar ahora, Alejandra Ponce de León, por ejemplo, esa persona que está primera en mi lista de contacto cuando se conecta en el Facebook, que está primera por la A, que tiene una foto en la cual está apoyando sus manos en el mentón, se ve atrás una ventana abierta o Diego Vidal es ese que está después de lo que comienzan su nombre con la C de casa y anterior a lo que comienza su nombre con la E, que está una chomba rosa que está de perfil fumando, nos terminamos convirtiendo simplemente en ícono. Es verdad, porque uno cuando nombra así que buscamos a un amigo, inmediatamente se nos viene a la mente presente la foto y nada más que eso. Y inclusive eso es como que uno congeló un momento, un instante, así quedó y un antes y un después hubo de ese momento. Me costó acostumbrarme a eso. El teléfono es como más personal. A mí me trae a la memoria una mente, a la mente una frase de Borges que solamente la vas a recordar que él, por ejemplo, pedía que no le pusieran su nombre a una calle. ¿Ah, no? Claro, él pedía en vida que no le pusieran al morir su nombre a una calle porque él decía que indefectiblemente se iba a terminar convirtiendo en una calle. Claro. Y tan cierto, de hecho, no le cumplieron su deseo, le pusieran el nombre a una calle en Palermo que es la plaza Serrano, la calle Serrano en parte se llama Serrano y en parte se llama Borges que es una parte donde él de chico vivió su infancia y lamentablemente sí, uno termina diciendo bueno, nos encontramos en Palermo en Borges y Güemes, ¿no? Sí. Borges termina siendo una calle y Güemes también termina siendo una calle y muy pocos después terminan asociando que Borges era un gran escritor y quizás con Borges no pasa tanto pero que Güemes era un caudillo que hubo en las guerras contra los realistas es algo que uno termina pensando después ah, era una persona antes de ser calle fueron personas o nacieron como calle, ¿no? Qué apasionante que es este tema Diego Vidal realmente yo creo que más de uno en este momento te ha escuchado con mucha atención y está pensando diferente. Sí, ojalá es la idea, ¿no? Que cada uno piense diferente e interprete de distintas maneras y se quede con la de ellos, ¿no? Porque no importa en realidad qué quise decir yo o qué pienso yo sino que importa que los demás piensen de su manera ponerles un punto crítico un punto racional y que trabajen su juicio crítico y que den su manera que den su manera que la expresen ahora con esto del final por ejemplo déjame contarte me vino a la cabeza también una anécdota muy buena también tengo algunas amigas muy jóvenes es un par de años chicas de 20 y tanto que me contaba por ejemplo yo estaba sorprendido en realidad de lo que ella me contaba sorprendido y ella me contaba algo tan simple como que había tenido un viaje no me acuerdo si era en tren o en colectivo y una persona un chico una persona de sexo opuesto se les había puesto a hablar y les había pedido después el teléfono ella me lo contaba como completamente asombrada diciendo alguien me pidió el teléfono en la calle alguien me habló alguna persona me habló en la calle yo he vivido por supuesto la época en la cual todavía uno iba un boliche salía por la calle y podía hablar con alguien pero estas personas estos nativos digitales no entonces todavía se sorprenden como nativos digitales me encantó una charla con alguien fuera de internet no lo podían creer nativos digitales te escucho no 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 que me quedó presente y la anoté a la frase te la voy a robar nativos digitales me encantó era muy extraño eso me trajo a la memoria por ejemplo mi abuelo que me decía que había conocido mi abuela parándose en la estación de tren y con su barra de entonces y piropeando a las mujeres que bajaban del tren y así fue como conoció mi abuela pero eso me parece tan extraño ahora yo me sorprendía realmente como esta chica me decía no lo puedo creer un hombre me habló en la calle una cosa increíble creo que es un poco el redescubrimiento de muchas cosas hay un cuento por ejemplo de Isaac Asimov genial en el cual él plantea en un futuro lejano como un año 2200 en el cual los viajes a Marte y a la Luna son cosas de todos los días que de repente el hombre redescubre el álgebra las cuentas simples de matemática de multiplicar de sumar de restar porque se habían dejado hace tantos años de usar uno simplemente ponía 2x2 en la calculadora y le daba 4 pero no se sabía cómo se hacía para llegar a ese 4 entonces él agarra un papel una lapicera y redescubre esta álgebra este 2x2 que da 4 entonces se empieza a redescubrir un montón de cosas que hace años que se habían dejado olvidadas creo que hay una especie de descubrimiento también pudiéndolo llevar atrasando un paralelo con esta pequeña anécdota de la chica que sintió que es increíble que alguien le pudiera hablar pero es tan real es tan frío a veces llegar a reconocerlo pero es real porque la tecnología de pronto nos da cierta comodidad pero estamos inmersos en una gran soledad las nuevas generaciones desconocen ese contacto al cual vos te referías recién de conocerse con alguien por otras cosas por una mirada por un aroma de pronto cuando uno está chateando hasta puede llegar a a llornar una imagen a través de las palabras y uno si se puede llegar a enamorar pero pero eso no es no es tan real si si y para ir cerrando me gustaría decirte que no me hay una frase muy buena que que dice no me importa quien crees vos que sos si no lo que me importa es quien creo yo que sos vos no nos olvidemos que el otro no es más que un reflejo de nosotros de nuestra mente de nuestras ideas y que toda la concepción de su persona preexisten sobre el este en definitiva el otro existe porque vos en tu cabeza lo has creado así que bueno nada me gustó esa frase y me gustó se me vino justo a la cabeza serían nuestros espejos en parte si en parte si la verdad que es un placer hablar con usted señor aunque es muy joven es una formalidad nada más Diego Vidal muy profundo lo suyo y muchos mensajes tengo que dentro de un momentito los voy a contestar porque realmente no quería interrumpirte acordate Ale que a mi siempre me tenés que faltar el respeto te tengo que faltar el respeto porque si no me no aparte a él le encanta pelear me gusta mucho pelear cosa que no no es tan fácil pelearse con vos no es tan fácil pelearse conmigo dicen pero bueno no importa lo voy a poner en práctica con vos Diego me encantó esta charla y te queremos tener más seguido es impresionante veo los mensajes que están aquí así que prometo contestarlos y pasarte todos los contactos para que vos mismo los contestes ¿te parece? Dale Ale es un placer como siempre cuando quieras a tu disposición muchas gracias a vos me quedo escuchándote ya estaba escuchándote desde antes y bueno a tu producción y bueno a los oyentes nos vemos entonces cuando quieras un beso enorme buen fin de semana y hasta cualquier momento Diego igual para vos portate mal ya que dijo faltarle el respeto que se porte mal ¿sabes lo que le falta a este momento? yo me imagino como estar en casa después de una cena y en este momento estar brindando con un buen vino tinto Chau 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 Chau